Música Se empitan los labios, hoy no tengo horario Quieres que la busquen a Lambo Esta noche con amor, dale Para tu mirar lo que te sale Chichi, supré imprimir Quiero una niña, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero bailar Báilale, suma, niña, ya Tráeme bebida, no quiero agua Dale, baby, no seas mala Puedo moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una poquita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Mueve tu esa purita, en chulita como Anita Quítate, chingamos, baby, tú nunca te quitas Mueve tu esa purita, en chulita como Anita Tú estás bien Chichi, supré imprimir Quiero una niña, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero bailar Báilale, suma, la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Vicky, friquitona Tú eres una chapecha pedora Ella es bellaquísima, pero no se enamora Mami, chingando, hay verdad, tú en mi ploma Ninguna se te iguala Ella me dice, vente, papi, me la saca Me da la flor, Shakira, huaca, huaca Ella tiene culo bello, pero es flaca La baby flaca La baby está barato Quiero una niña, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero bailar Báilale, suma, la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero una niña, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero bailar Báilale, sumo a la niña, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Gracias